Es momento de hablar sobre otra cadena de comida popular, bueno, en este caso, cafetería. En esta ocasión le toca a Starbucks, aquella cafetería favorita de muchos hipsters, de muchos emprendedores con mentalidad de tiburón, o más bien megaludones, y consumidores de estatus sociales, odiada por los puristas consumidores de café, y envuelta en escándalos, críticas y productos que han causado euforia más de una vez. Así que veamos algunos datos y curiosidades sobre esta cafetería. El primer Starbucks en México fue en el año 2002. Esto fue gracias a que en febrero de ese mismo año, Alcea logró un acuerdo de asociación con Starbucks Coffee International, el cual sirvió para promover y desarrollar la marca de Starbucks en México. Para septiembre de ese mismo año, Alcea abrió el primer Starbucks en México, el cual fue ubicado frente al álgel de la independencia de la Ciudad de México, al lado del Hotel Sheranto. 5 años después fue cuando Starbucks, escúchanlo bien, inauguró su primer tienda en Tlaxcala. Aunque todos sabemos que eso es falso, porque todos sabemos que Tlaxcala no existe. Y en serio, si eres de Tlaxcala y estás viendo este video, déjame decirte una cosa. Te amo. Con esta apertura, Starbucks está prácticamente en todos los estados del país. La marca de Starbucks está inspirada en Starbuck, un joven que es primer oficial a bordo del barco ballenero Piquot, el cual aparece en la aclamada novela de Herman Melville, Moby Dick. El logo de Starbucks está basado en una sirena y en México fue gracias al apoyo por la subsidiaria Café Sirena que logró abrir su primer cafetería en el año 2002. Sí, todo tenía que ver con el mar de alguna otra manera. Fue en una visita a Milán que Howard Schultz, uno de los personajes detrás del éxito de Starbucks, se inspiró en aquel majestuoso café y lo fusionó con el concepto del estatus social al consumidor de la bebida. Del objetivo de tener unas cuantas cafeterías, Schultz logró que Starbucks fuera un coloso en el mercado y para el 2017 ya contaban con 23.768 locales en todo el mundo y unos 2.705 aproximadamente en Europa, pero ¡oh sorpresa! Ninguno estaba todavía en Italia y la razón era lógica, ya que en Italia habitan muchos consumidores puristas del café. Sorprendentemente, tomar café es una traición relativamente nueva en Italia, a diferencia de otros países. Antes de la Segunda Guerra Mundial, era una importación de lujo para la élite rica y la mayoría de los italianos tomaban bebidas calientes a base de cebada o archicoria tostada. Sin embargo, la producción masiva de máquinas de café expreso hizo que tuviera el alcance a la gente común y rápidamente los bares de café se extendieron por todo el país. Hay cafeterías por doquier en Italia y se pueden tomar desde un macchiato, que es un manchado con leche, pueden pedir un lumbo, con un poco más de líquido en la taza, o un ristracto, que es un súper concentrado. Ay, gracias Dolingo por esto. Todos estos cafés son preparados de manera casera, con cafeteras de acero, sin colorantes o saborizantes artificiales, como las bebidas coloridas de Starbucks. Fue hasta finales del 2017 que Starbucks decide abrir su primera cafetería en Italia, pero como era de esperarse, muchos estaban en contra, o más bien los puristas eran quienes estaban en contra, pues es una tradición tomar café y que éste sea preparado de la manera más pura posible. Así que para ellos, por cada Starbucks que entrara, y cada café que se pidiera, lograría que la tradición cafetera perdiera su esencia, y como dice el título, por cada vaso comprado en Starbucks, una cafetera moriría. En el año 2018, un grupo sin ánimo de lucro interpuso una demanda en contra de 90 empresas, cafeteras, incluidas entre ellas Starbucks, alegando que habían estado violando las leyes de California, al no advertir a sus clientes de la presencia de químicos en sus productos procesados. En concreto, se refieren a la acrilamida, un compuesto orgánico que consideran cancerígeno y que deriva de procesar café y otros productos a cierta temperatura. La acrilamida está clasificada como un componente cancerígeno bajo la ley de California y la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, además de que parte de la Organización Mundial de la Salud la clasifica como probable carcinógeno humano. Sin embargo, su presencia es habitual en muchos otros alimentos y varios estudios han determinado que solo si su concentración es muy elevada puede llegar a ser perjudicial para la salud. La acrilamida se encuentra además en papas, en granos de café, en panes y en algunos otros alimentos ricos en almidón. De acuerdo al juez Eliud Berle, tanto Starbucks como otras compañías entre las que están Green Mountain Coffee Roasters o Kraft tenían que poner una advertencia en todos sus envases y productos, lo cual es algo exagerado, ya que la acrilamida se encuentra en muchos alimentos de manera natural y no necesariamente son por procesos químicos como las comidas procesadas. ¡Alert Spoiler! No se llegó a nada porque muchos estudios afirman que el café resulta beneficioso para la salud. ¿Bien por ti, Starbucks? Cuando llegó Starbucks a México en el 2002, no solo vino a imponer un concepto innovador en las cafeterías, también vino a competir con cafeterías grandes y 100% mexicanas. Tal es el caso que se dio hace unos años entre El Jarocho, una cadena de cafeterías mexicanas, y Starbucks. Para el 2007, cuando Starbucks ya contaba con 5 años en suelo mexicano, ya había vendido más de 55 millones de tazas de café. Para El Jarocho, esto no era de preocuparse, pues aunque en ese tiempo Starbucks ya contaba con 155 sucursales en México, El Jarocho apenas contaba con 8 sucursales, pero eso sí, con clientes muy frecuentes, vendiendo alrededor de 3.000 a 5.000 tazas de café entre todas estas. Starbucks llegó y pensó que será fácil, solo que se le presentó un digno rival en la sucursal de Miguel Ángel de Quevedo, El Jarocho. ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, éntrale, éntrale, éntrale. ¡Wai! Para quienes no sean de México, les explicaré cómo es un café El Jarocho. El café Jarocho, vas a encontrar café de 10 pesos, muy baratos, ricos y de calidad. El ambiente huele a café tostado y recién preparado. Pero no hay cómodas instalaciones como en Starbucks. La mayoría de sus sucursales solamente son para un servicio express y sales a la calle a tomártelo. Si quieres tomar un café, te sientas en las bancas que están sobre la acera y tomas tu café al lado de personas que van en busca de este elixir. Puedes comprar tortas y panes baratos y en algunos cuentan ya con wifi. Por otro lado, en Starbucks, pues ya sabemos que se encuentra el café, caroja, internet, cómodas instalaciones y unos momentos de estatus social que te ofrece este establecimiento de cafetería. Aquí ya no importa si en El Jarocho le ponen tu nombre a un vaso de unicel o si en Starbucks vas a tomarte un café con mil colores. Lo que importa es dónde te guste más tomar café. El versus principalmente se dio porque todas las cafeterías pequeñas se dieron ante Starbucks. No podían contra este coloso, pero el único que les hizo frente fue El Jarocho. Con honor hasta el final. Cada cafetería guarda su esencia y su clientela, así que en este versus no hay ganadores, ya que cada quien guarda un gusto por su cafetería predilecta y claro, para lo que más se presta a la economía de uno. Pero si tienes la oportunidad, ve y prueba un café del Jarocho ahora que pasa la cuarentena y compara la calidad del café. ¿Quién nos recuerda la fiebre del farapuchino unicornio? Mucha gente se afilas por una bebida llena de colores y sabores. A muchos les gustó, a otros nos parece un vómito de colores y sabores artificiales y para Anthony Bourdain fue lo mismo. En una entrevista realizada por la revista de viajes, Town & Country, hicieron una pregunta sobre qué opinaba sobre la bebida y esa pregunta fue la siguiente. ¿Cuál es tu opinión sobre el unicorn frappuccino de Starbucks? ¿Es rosa y morado? preguntó el entrevistador. A lo que Bourdain respondió, vaya, esas son cuatro cosas que odio en una sola oración. Starbucks, unicornios y los colores rosa y morado. También frappuccino. Es la unión perfecta del horrible. Solo agregas saborizante de calabaza a la mezcla y puedes destruir a toda una nación. Pero no solo Anthony estuvo en contra del frappuccino unicornio. El repudio hacia la bebida multicolor de Starbucks también estaba entre sus empleados. Como el caso de Braden Burson, un barista de Colorado, quien publicó un video en su cuenta de Twitter en el que se quejaba de la obsesión por el frappuccino unicornio. Por favor no lo pidan, decía gritos en el video. Pidó que después bajó de su cuenta, pero algún héroe sin capa lo rescató y lo subió a la plataforma de videos de YouTube. Y aquí lo pondré para que vean qué es lo que dice. Y ya que hablamos sobre el frappuccino unicornio, eso me recuerda al número 9. Hace tiempo hablé en dos ocasiones sobre el café de Starbucks. ¿Por qué desde mi punto de vista no era un buen café? Y ¿por qué el frappuccino unicornio en específico era una de las bebidas más malas de esta cafetería? Los ingredientes que hasta donde se sabe, eran tantos que me dio la oportunidad de hacer un rap del mismo. Sé que hay muchos nuevos en el canal, así que preparad vuestros oídos, ya que mi rap del frappuccino unicornio la escucharán aquí y ahora. Perdón, ese no era. Ahora sí, les voy a poner el rap de Starbucks. Preparados, sé que no canto bien, pero adelante. Hielo, leche, sirope, cream, frappuccino, agua, azúcar, salsa, sabor natural y artificial. Goma de santano, sorbato de potasio. Ácido cítrico, crema batida. Después de esta lista de ingredientes, tómate un tiempo y si no quedaste sordo o en coma por mi super mega rap y mis rimas, piensa si vale la pena tomar bebidas así. Y al final de cuentas, ¿qué hace bueno Starbucks? Muchas cosas. Su logística, sus productos, sus bebidas trendy, su marketing, sus cómodas instalaciones y el concepto hipster donde pueden ir a tomar café y charlar o simplemente ir a sentirse en un lugar que ofrece algo más que un simple café, una experiencia única. No soy fan de su café, pero reconozco el mérito increíble que hay detrás de esta cadena de cafeterías. Si tú eres cliente de Starbucks, cuéntame qué te parece su café. ¿Y qué opinas sobre sus cafeterías? Los leeré con mucha atención. Y bien, hasta aquí el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte al canal para que crezca esta hermosa comunidad y seamos más de 100.000 Spider-Mans. No sé si se diga, pero bueno. Muchas gracias por ver este video y nos veremos en el próximo. Sin más que agregar, se despide su amigo y vecino el Hombre Araña, recordándoles que las cosas son lo que no quieras que sean. Y ahora sí, súbanle ese cumbión, perros. ¡Suscríbete al canal!